Hola, soy Corayma Canales Morán, reina de Héctor del Cantón San Jacinto de Yaguachi. Quiero decirles éxitos a las 7 candidatas, donde próximamente una de ellas será la nueva soberana de nuestro cantón. Todos los yaguachenses están invitados a la gala de elección en las instalaciones de la Unidad Educativa 21 de Julio. Recuerden, la cita es este sábado 16 de Julio a partir de las 8 de la noche. Y por mi parte, me despido de mi reinado. ¡Que viva mi reinado!